Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. Este video es para todos ustedes que todavía están buscando un sistema perfecto de productividad. La respuesta corta es que no existe. Cuando hablamos de productividad, muchos de nosotros nos enfocamos en las herramientas y los sistemas. Por ejemplo, ¿qué app tengo que descargar para poder organizar todos mis pendientes? Ana, ¿cuál es la agenda, el calendario que utilizas? O ¿cómo exactamente le das prioridad a las tareas que tienes que hacer cada día? Y esas cosas son importantes, pero no son lo más importante. Pero ahorita no voy a hablar mucho de eso. Si quieres profundizar en el verdadero significado de la productividad, puedes leer mi libro Aprovecha Bien el Tiempo. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Está bien buscar buenas herramientas de productividad que nos hagan la vida más sencilla, que nos ayuden a no tener que estar pensando demasiado en cómo organizar los pendientes, porque ya tenemos un proceso establecido. Sin embargo, nos equivocamos cuando estamos buscando el sistema, la herramienta perfecta de productividad, porque eso no existe. Y por eso, en estos videos, a pesar de que si me preguntan, y quizá algún día sí les haré algún videíto sobre apps recomendadas, no me enfoco demasiado en esto, porque las herramientas que me funcionan a mí no te van a funcionar a ti y viceversa. Incluso yo he cambiado de herramientas a lo largo de mi vida, dependiendo de la época, de las muchas o pocas responsabilidades que tenga. Y eso está bien, ir experimentando y utilizar lo que nos funcione en ese momento. Pero ninguna de esas herramientas, incluso las que utilizo hoy y que me ayudan muchísimo, ninguna de ellas es perfecta, ninguna de ellas me va a hacer a mí una persona completamente productiva todo el tiempo. Las herramientas no pueden transformar mi corazón y no pueden transformar la realidad de que el trabajo es difícil y siempre lo va a hacer. Yo creo que algunas personas tienen esta idea de que cuando encuentren la herramienta, el sistema, el calendario, la lista de tareas, ya nunca van a batallar con la productividad, ya nunca van a dejar de cumplir sus responsabilidades, todo les va a salir bien todo el tiempo, su trabajo va a ser cosa súper sencilla, van a poder cumplir con cada actividad sin ningún problema y esa, así es como va a lucir la vida productiva. Lamento informarte que esto no es así. El trabajo cuesta trabajo, el trabajo es difícil y lo vemos desde Génesis. Génesis, cuando el hombre cae en pecado, Dios le dice a Adán y a Eva que sus labores en la tierra iban a costar, que Adán iba a labrar y que la tierra le iba a dar cardos y espinas y que Eva iba a parir con dolor. Esto se refiere a que en este mundo imperfecto, nuestro trabajo va a ser difícil, independientemente de las muchas herramientas de productividad que utilicemos. Ninguna lista de tareas, ningún calendario en especial, ninguna agenda va a quitarnos esta dificultad que tenemos a la hora de trabajar. Sí, las herramientas son muy buenas, nos ayudan, quitan cargas de nuestros hombros, nos ayudan a extender las habilidades de nuestras manos y de nuestra mente, nos ayudan a no tener que estar recordando un montón de detalles y poder ir a este lugar seguro que tenemos para guardar nuestros pendientes y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero las herramientas no toman decisiones por nosotros, las herramientas no pueden decirnos por sí mismas qué es lo que tenemos que hacer ahora, si debemos concentrarnos en esto o aquello. Y aún más, las herramientas no van a hacer el trabajo por nosotros. Mi herramienta de guardar mis ideas para artículos no va a escribir automáticamente los artículos. E incluso mi herramienta para escribir, que me dice cuántas palabras llevo y cuánto me falta para cumplir mi meta, no va a poner palabras en el papel por mí, palabras que sean útiles y que tengan sentido. Eso lo tengo que hacer yo. Y va a ser difícil, va a costar trabajo, aunque tenga todo mi sistema de productividad bien organizado. Entonces, deja de pensar que tienes que cambiar de calendario o de lista de tareas simplemente porque tu trabajo no es perfecto, porque todavía tienes que tomar decisiones, porque no estás muy seguro de cómo organizar tus prioridades. Esas no son cosas que se van a resolver con una herramienta. Esas son cuestiones de sabiduría, de carácter, que tú mismo tienes que desarrollar. Disfruta el trabajo duro. El trabajo es un regalo a pesar de que cueste. Es una gran bendición poder servir a otros con nuestros talentos y nuestra habilidad, aunque sea complicado muchas veces, aunque nos canse. Y de nuevo, por trabajo no estoy hablando de cosas remuneradas. Todos trabajamos, todos nos esforzamos en nuestras casas, oficinas, vecindarios en la escuela. Y es genial poder hacerlo, poder crear, poder servir a otras personas, pero nunca va a ser fácil. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, a no pensar que cierto sistema, o porque ya llevé este curso, o porque ya leí este libro, ya no me va a costar trabajo lo que hago. Entonces, si estás buscando el sistema de productividad perfecto, lamento decirte que no existe. Deja de esperar la herramienta perfecta de productividad. Busca una que te funcione, que realmente utilices, ya sea una app o en papel. Empieza a escribir tus pendientes, empieza a tú mismo seleccionar las prioridades y a trabajar un pasito a la vez. No va a ser perfecto, pero va a ser muy bueno y vas a poder servir a otras personas con las habilidades que tú tienes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!